¡Que empiece la función! Tenemos que detener a los niños sin lastimarlos. ¿Pero cómo? Con mi ejército de niños sin voluntad, podré tener el control de Angel Grove y luego el punto. ¡Ay, ay, ay! Los Rangers no pueden hacer frente a esos niños. El muñeco de Ojalata tiene el control de sus mentes. Billy, trata de buscar la fuente de energía de ese robot. Habrá que desconectarlo. Enseguida, sordo. No enfrentaremos a los niños, muñeco de Ojalata. Entonces vamos a hacer lo más interesante. ¿Qué harán si los niños los atacan? Cuidado, amigos. No, no. No saben lo que hacen. Niños. Tenemos que pensar en ellos. Tranquilos. No encontrarán una solución rápida esta vez, Power Rangers. ¡A ellos, niños! Esos niños sí me gustan matar y leerán. Nuestra estrella estará lista para un auditorio más extenso. ¡Adelante, niños! ¡Ya saben qué hacer! ¡Mi tornillito! ¡Que vaya al centro de satélites! ¡Desde ahí podrá transmitir su rayo a todos los niños de Angel Grove! ¿Qué dices? ¡Tu plan es perfecto, Pinsita! ¡Podrá reclutar a los niños que encuentre a su paso! ¡Hasta luego, Power Rangers! ¡Es hora de que lleve este espectáculo a todos! Oigan, ¿a dónde fue? No lo sé. Vayamos a la cámara de poder. ¡Claro! 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 ¡Como divertir a toda la familia! ¡Con gusto! ¡Hola, niños! Ranger, localizamos al muñeco de Ojalata en dirección al centro de transmisión por satélite de Engelgrohe. Por supuesto. El Rey Mundo tratará de influir mayor energía al muñeco de Ojalata con una fuente más potente. Pero si hiciera eso, podría llegar a todos los niños de Angel Grove. Y después a todo el mundo. Lo importante ahora es detener su transmisión. Creo tener algo que ayude. Alfa y yo hemos trabajado en un aparato que podría servir para romper la frecuencia. Sí, la rueda defensora fue diseñada para girar cierta cantidad de revoluciones y contrarrestar a las de la frecuencia del muñeco de Ojalata. Creo que resultará perfecta. Se encuentra en el sensor 5, Tommy. Excelente. Muy bien, amigos. Ahora, ¡volvamos a la acción! ¡Lavaré el cerebro de todos los niños de la Tierra! ¡No lo creo! ¡Espao, aseo! ¡Ay, ay, ay! ¡Todos juntos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dolió, me dolió! ¡Acabemos con esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos por esto! ¡Fantástico, Orbus! ¡Acaba con ellos, muñeco de Ojalata! ¡Probaré la nueva rueda defensora! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Activando rueda defensora ya! ¡Ay, mamá! ¡Vocamos su transmisión! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Pero por qué Armin sigue hipnotizado? Algo me dice que así se va a quedar. ¡Oh, no! ¡Power Rangers! ¡Ya eliminaron su transmisión hipnótica! ¡Eso no te ayudó a crecer! ¡Vuelta y vuelta y vuelta! ¡Muy bien, los platos! ¡Quieres se condenar! ¡Eso es! ¡Sigo siendo de hojalata, pero en grande! ¡Ojalatota! ¡Gero, sol! ¡Power ya! ¡Arriba! ¡Iniciar ese ataque! ¡Gasgo de combate CO5! ¡Activado! ¡Gasgo de batallación! ¡Activado! ¡Gasgo de batallación! ¡Activado! ¡Gasgo de batallación! ¡Activado! ¡Los acabaré! ¡Están perdidos! ¡Gasgo de batallación! ¡Activado! ¡Ay, ay, ay! Este muñeco sí que está causando problemas Tengo una solución Amigos, la computadora indica que el Rey Mundo mantiene un enlace por satélite con el muñeco de hojalata a través de su nariz Destruyanla y perderá su poder Bien, Billy ¡Oigan! ¿Pero cómo se atreven a arrendarme, Reykjel? ¡Ay, mi nariz! ¡Mi narizito! ¡Ay, ay! Parece que cancelaron tu función, bufón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Esos odiosos feo rangers desafiaron una vez más avergonzando a la Casa Real de Máginas! ¡La próxima vez no serán tan afortunados! ¡Ay, ay, ay! ¡Amigos, bienvenidos a nuestra función! Me alegra que todo haya vuelto a la normalidad Y qué bueno que Alfa venza Lo alemónico de Ojalá Y esta vez con un reflector de señales Que impida que el Rey Mondo vuelva a tomar el control Ya saben que tendremos juegos y concursos Qué niños tan encantadores Eres un monstruo Y te quedarás aquí hasta que tu tío vuelva Y le diremos cómo te comportaste Hágalo, le gustará saber que no pudieron controlar A un niño de 10 años Los echará de la patrulla juvenil Tan rápido que les girará la cabeza Ah, aquí estás Hola Arnie, espero que te hayas portado bien con los muchachos Sí tío, pero no viste Nos invadieron los monstruos Y nos rescataron los Power Rangers ¿Quién es Arnie? ¡Los Power Rangers! ¡Dijiste la palabra mágica! ¡Dijiste la palabra mágica! ¡Dijiste la palabra mágica! Gracias por ver el video.